Hola hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con nuestros devocionales. Estamos en la unidad 8 y hoy es el día 2. Vamos a ver qué clases de ajustes necesitamos hacer. Pero yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué clases de ajustes se requieren para hacer la voluntad de Dios o para seguir a Dios? Mire, tratar de responder esta pregunta es como tratar de hacer una lista de cosas que Dios me pediría que yo hiciera. La lista podría ser interminable, ¿verdad? Podría ser sin fin. Pero puedo, sin embargo, indicarles algunos ejemplos y darles algunos ajustes que tal vez usted tenga que hacer. Mire, a lo mejor en sus circunstancias, en su empleo, en su vivienda, en sus finanzas, usted tiene que ajustarse ahí para hacer la voluntad de Dios. Tal vez en sus relaciones como familia, amigos. Recuerden que Abraham, hermanos, tuvo que dejar a sus padres para hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quería que hiciera. En su manera de pensar, hermanos, en sus prejuicios, en sus métodos, su planificación. Vemos la vida de Jonás, hermanos, que él tuvo que dejar sus prejuicios e ir a predicar a unas personas que eran paganas, que eran gentiles. También en sus compromisos con la familia, la iglesia, el empleo, los planes, las tradiciones. Usted tiene que hacer cambios y ajustes en su vida, en sus acciones, en la manera en que usted ora, en la manera que usted ofrenda, en la manera que usted sirve. Hermanos, en sus creencias sobre Dios, sus propósitos, sus caminos, sus relaciones, de relacionarnos con él. A lo mejor Dios nos pide ajustes para que nosotros podamos entenderlo en estas maneras. Y la lista puede seguir sin fin. El ajuste más grande, hermanos, ocurrirá en el momento en que nosotros debemos actuar por fe. Cuando usted está enfrentando una crisis en su fe, tiene que decidir lo que cree acerca de Dios. Esa decisión mental puede ser la parte más fácil, pero la parte más difícil es ajustar su vida a Dios y realizar una acción que demuestre su fe. Mire, algunas veces los ajustes tienen que ver con varios aspectos a la vez. Por ejemplo, en Hechos 10, del 1 al 23, hermanos, Pedro recibió una visión y la experiencia de Pedro con Cornelio probablemente requirió que Pedro ajustara su manera de relacionarse con los gentiles, o su manera de pensar, o sus creencias en cuanto a lo que era limpio o ceremonialmente inmundo, su compromiso con la tradición de los judíos, o sus acciones con respecto a tener compañerismo con los gentiles. Hermanos, Pedro tuvo que ajustar su vida, ¿verdad? Pero asignar una categoría a los ajustes no es lo importante. Lo importante es descubrir los cambios que Dios quiere que usted haga en su vida para que usted pueda hacer la voluntad de Dios. Hermanos, Dios quiere una entrega absoluta. Dios con frecuencia requiere ajustes en aspectos que usted nunca consideró en el pasado. Tal vez ha oído a alguien decir, nunca le digas a Dios que usted no hará cierta cosa, porque eso es lo que precisamente lo que Dios le pedirá que haga. Mire, pero déjeme decirle algo. Dios no anda buscando cómo perturbarlo. Sin embargo, Él quiere ser el Señor de su vida. Cuando usted descubre lo que Dios está haciendo en usted, ahí es donde Él empezará a trabajar. Él quiere una entrega absoluta. Recuerde que Dios lo ama. Su voluntad siempre es la mejor para usted. Cualquier ajuste que Dios requiere es para su bien. Dios no quiere el mal para nosotros. Cualquier ajuste que Dios nos pide es para el bien de cada uno de nosotros. Al seguirlo, hermanos, llegaremos al momento en que su vida se ajustará rápidamente a la dirección de Dios. El ajuste siempre es una persona, hermanos. Usted ajusta su vida a Dios. Ajusta sus puntos de vista para que sean como los de Él. Ajusta sus caminos a los de Él. Después de que usted haga los ajustes necesarios, Él le dirá lo que tiene que hacer para obedecerlo. Cuando usted lo obedece, tendrá una experiencia de cómo es Él y de quién es Dios a través de usted. Usted hace algo que solamente Dios haría, hermanos. Usted no puede quedarse en el mismo punto donde está y marchar junto a Dios obedeciendo su voluntad. Primero, hermanos, vienen los ajustes en mi vida y entonces puedo seguirlo en obediencia. Mire, tenga en presente, tenga presente esto. El Dios que lo ha llamado lo capacitará para hacer su voluntad. Dios está interesado en mi entrega total hacia Él y Él le recompensará, Él me recompensará en tener una experiencia con Dios y que haga los ajustes en mi vida, hermanos, para que valgan la pena en conocerlo a Él, en cómo yo puedo entregarme a Él y en cómo yo puedo servir a Dios. Pero Él quiere que yo haga ajustes en mi vida. Yo le di una lista y a lo mejor es donde Dios le está permitiendo o le está pidiendo que haga ajustes en su vida. O a lo mejor Dios les está pidiendo que hagan otro ajustes en su vida, hermanos. Usted pídale a Dios en oración qué ajustes usted tiene que hacer para que usted haga la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana con un devocional más.